Mira, a nosotros se encaró esta campaña con personal del Ministerio de Ecología. Se van a hacer en diferentes puntos de la provincia y para nosotros es una gran expectativa, ya que en mucho tiempo se está hablando de la concientización, evitar los atropellamientos de fauna. Generalmente se dan en las rutas nacionales y provinciales que atraviesan las áreas protegidas. ¿Hay algún lugar, Fabio, más específico de la provincia donde tienen más atropellamientos? La ruta 19, en la que atraviesa el parque Uruguay, cerca del puesto Urusú. Recordar que la velocidad que está permitida en las áreas protegidas en rutas provinciales y nacionales son 60 kilómetros por hora. ¿Esto se respeta, Fabio? ¿Cómo lo ven ustedes? No, muchas veces se respeta. Es muy difícil. Es difícil. Ocasión pasa que uno entiende y los animales se mueven durante el crepúsculo, es decir, clareando el día y durante las últimas horas de la tarde. Son los principales horarios, ¿no? Son los principales horarios donde la fauna se mueve. Generalmente muchas veces no es tan solo, están con pareja o están con cría. Es tener en cuenta siempre en los ojos de agua o arroyos o donde están proyectados y construir los pasafauna. El automovilista por ahí tiene que tener en cuenta, o sea, yendo, respetando el 60 kilómetros por hora, los ojos que brillan en rojo. Generalmente la fauna cruza, no es que vuelva. Una vez que cruza, ya cruza. Ya cruza, ya cruza. Hay que estar atento a esos movimientos. Repito, esos movimientos se dan también en la Ruta Nacional 12, cerca del Parque Península, en la parte de tierra, la 101. Es simplemente estar atento. Y recuerdo, 60 kilómetros por hora en rutas que atraviesan áreas protegidas. Bien, y a ver, pensando un poco en este tipo de campañas y demás, ¿cómo lo toma la gente? Y si ustedes sienten que esto realmente sirve para cambiar la forma de hacer las cosas, básicamente. Sí, la gente entiende, acompañan, pero normalmente a veces igual no queremos generar falsas expectativas. Los accidentes se pueden dar, pero bueno, nadie va a querer tener un accidente por gusto, sino que a veces la alta velocidad, los tiempos, pero darle información a la gente. La gente acompaña, sí, y demuestra sensibilidad con el medio ambiente. Fabio, nunca está de más de recordarlo, siempre por ahí, hasta nosotros mismos la perdemos de vista, en la provincia, ¿cuántas áreas protegidas? Nosotros, áreas protegidas, parques, parques provinciales tenemos 22. Y después hay una serie de números de reservas privadas que se van, estas últimas semanas se están declarando y firmando más convenios con más reservas privadas. Eso hemos visto, si hay iniciativa de la legislatura en los últimos tiempos, muchos lugares han comenzado a considerarse de esa manera áreas protegidas, reservas naturales. Eso quiere decir que también el privado tiene un compromiso con el cuidado del medio ambiente. ¿Y eso, Fabio, lo notan ustedes, digo, en esa relación con el privado? Sí, sí, si bien hay ONG que también trabajan en estos grupos privados y gente común que le interesa el cuidado con el medio ambiente, y es un soporte las reservas privadas con las áreas protegidas. A ver, explicando, Fabio, ¿cuál es la particularidad de estas reservas privadas, como vos bien decís, respecto a un área protegida? No es lo mismo que un parque, ni mucho menos, pero ¿cuál es la particularidad? ¿Qué es lo que cambia, digamos, al hecho de estas cosas que vemos que se están impulsando mucho? Las reservas privadas es un soporte, una conexión del ambiente natural, sobre todo para las aves, fauna, a donde el propietario sigue realizando tareas amigables con el medio ambiente. ¡Gracias!